Uniforme naranja de sentenciados. Quienes están aquí son Milet Figueroa. Un aplauso para Milet, por favor. Joselito Carrera y Vanessa Geri. Los tres que no han podido salvarse. A partir de este momento, tienen ustedes un minuto y medio. Y lo colocan, por favor, para saber. ¿No? Un minuto. Un minuto. Tú en tu casa. Un minuto. Empieza a correrle el tiempo. Para salvar. O a Milet Figueroa. ¿Tú la has visto, Milet? ¿La has visto en los leones? ¿Y la has visto en las cobras? Es una superguerrera y entrega de verdad el corazón. Joselito, el demonio Carrera, ingresó a Esto es Guerra, a las cobras. Mejorando día a día y entregando también. Nos consta el alba en cada juego. Vanessa Geri. A mí me ha sorprendido gratamente, Vanessa Flaca, y te lo digo. Quedan 10 segundos, 9, 8, y tú vas a votar por quien quieres que continúe. 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Se cierra la votación. O Joselito. O Milet. O Vanessa. Se sacan... El uniforme de Sertensiago. Gracias, Matías. Acá tengo el sobre, Matías. Con el más o la más votada. Sí. Vanessa Geri, sería importantísimo que estés aquí, por favor. Yo sé que... No podemos. Tú has dicho que no te quieres mover, que estás muy adolorida. No podemos. Está llorando muchísimo. No podemos. Le acaban de poner una inyección, creo. Vamos, vamos. Bien. Por favor, hacer todo lo posible, traer a Vanessa aquí al estudio. Está un poco complicado, de hecho. Bien. El más votado de los tres. O la más votada. Con más de 780 mil votos. Miren ustedes. Es un montón. La gente como respalda a sus guerreros o guerreras es... Continúa. Continúa. Será Vanessa, José Lito, Milet. Se salva. Porque la web lo decidió. Porque los seguidores y sus fans así lo piden. Y así lo quieren. Así lo quieren. ¡Sí! Milet Figueroa. Milet. 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 Hace 780 mil votos. Milet Figueroa. Una sorpresa muy linda. Milet. Milet. Chicos, vayan, por favor, para el lado de allá. Chicos, acompáñenme a Milet. Se queda José Lito. Muy bien. José Lito, por favor. Está José Lito. Y está Vanessa Geri en la zona de riesgo. Ok. Joana. Vanessa Geri y José Lito están en la zona de riesgo. Y hoy día uno de ellos se despide de su exguerra. No sin antes darles un fortísimo aplauso a ambos guerreros. Un aplauso para los dos. Pase lo que pase. Los dos son unos guerrerazos. Vamos entonces, por favor, a conocer al segundo salvado o salvada por ustedes en la página web. La página web es importante para nosotros. Tu voz, tu voto, para eso es guerra. Dale todo. Es muy importante para los guerreros tu apoyo. Ellos cuentan contigo. Ellos están aquí entregándolo todo por ti. Mira, mira, tanto así. Mira cómo está escuchando Vanessa Geri. Sí, chicos, disculpen. No puedo estar en el set porque en realidad este se mantuvo el latín diniquis que tengo en el hombro. Esto ya lo tengo hace como tres años. Tranquila, Vanessa. No hay problema, Vanessa, porque hasta el final tú has entregado lo que has tenido que entregar. Muy bien. La decisión la tienen ustedes en casa. ¿Quién de los dos se va? Mírenlos bien, porque hoy día se va o José Nito o Vanessa. Después del corte. Esto es guerra. José Nito Carrera y Vanessa Geri son dos personas muy queridas por todos nosotros en esto es guerra. Lamentablemente uno se va el día de hoy. Señores del tribunal, estamos esperando el comunicado que nos tenía pendiente desde el comienzo del programa. Buenas noches. Así es, señorita Johanna. Les tengo que comunicar que en este momento se leerá el sobre de la persona que tenga mayor cantidad de votos. Esa persona saldrá de zona de riesgo y será salvado. Sin embargo, aquel que permanezca en zona de riesgo todavía tendrá una oportunidad. ¿Perdón? Así es, podrá jugar su última carta, ya que este lunes llega a esto es guerra un retador que se enfrentará a un circuito extremo con esta persona. Y aquel que gane tendrá el cupo en esta sexta temporada de estos días. O sea, señores del tribunal, en este instante no va a haber un eliminado. Hay una segunda oportunidad para el que no sea salvado. Última oportunidad. Última oportunidad. Se enfrentará a este retador. O retadora. O retadora. Y quien gane el circuito este lunes, podrá tener el cupo en el programa. ¿Qué pasa si pierde o José Lito o Vanessa? Ese retador o retadora, ¿qué pasaría? Se quedaría en esto es guerra. Y uno de ellos sería automáticamente eliminado. Muy bien, entonces llegó el momento. ¿Quién sale de la zona de riesgo? Gracias a ustedes, el más votado. ¿Quién no tendrá que enfrentarse el día lunes en este reto extremo? ¿Retador o retadora? El salvado. Gracias a ustedes. Es... ¡Vanessa Geri! Por lo tanto, José Lito Carrera no es eliminado. Atención. José Lito Carrera el día lunes se enfrenta a un retador por su permanencia en el programa en un circuito extremo. Felicitaciones a todos los guerreros que dieron todo el día. Nos vemos el lunes con ese reto. Chau, chau.